... Estamos en la calle Poeta José Luis Hidalgo, número 2 de Torre la Vega... ...como todos conocen esta plaza, la plaza de las Torres de Carabaza... ...justamente debajo de uno de los locales de la torre número 1... ...en uno de los locales donde se está haciendo la recogida de juguetes... ...de la campaña 2018 de Navidad del Corazón de Torre la Vega. Un pequeño local de la calle Poeta José Luis Hidalgo de Torre la Vega... ...están recogiéndose gran cantidad de juguetes para una campaña solidaria... ...para estas Navidades, una nueva edición que ya son unas cuantas... ...El Corazón de Torre la Vega es una asociación, una ONG... ...que trabaja por ayudar a la sociedad torrelaveguense... ...y hay gente que está detrás de todo este tipo de iniciativas. Estamos con Javi y con Rosa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y lo que comentamos, una nueva edición de la campaña de recogida de juguetes... ...de Corazón de Torre la Vega, para sobre todo contentar a las familias... ...y los más pequeños estas Navidades, ¿no? Sí, ya es la sexta edición de esta campaña de recogida de juguetes... ...las anteriores han funcionado con muchísima solidaridad... ...gracias a los torrelaveenses que han entregado todos los juguetes que tenían en casa... ...por cierto, en muy buen estado todos los años, pero este año aún más... ...incluso muchísimos juguetes nuevos, aunque por el objetivo de la campaña... ...nosotros no exigimos que sean juguetes nuevos... ...lo que sí pedimos es que estén en buenas condiciones... ...o que nosotros seamos capaces de adaptarlos, de colocar las pilas... ...de arreglar las piezas que no funcionen y sobre todo de limpiarlos... ...para que estén en unas buenas condiciones, para que el día 5 de enero por la noche... ...los niños, cuando los abran, tengan una gran sonrisa. Más de 2.000 juguetes tendremos en estos momentos, gracias a toda la solidaridad... ...que nos han entregado y esperemos que pueda servir para cientos de niños... ...de la ciudad de Torre la Vega y de la comarca, o de toda la región... ...porque también vienen niños de toda Cantabria, para recibir estos juguetes. Antes de comenzar esta intervención, estábamos haciendo un pequeño balance... ...de los años en los que se llevaba ya desarrollando esta campaña... ...y sorprendía que ya era la sexta edición, el sexto año... ...y decías, Jolín, ha pasado ya tanto tiempo... ...notáis que con el paso de los años la gente se suma, es más solidaria... ...y que este local se llena todavía de más cantidad de juguetes. Sí, la gente, lo que estamos viendo sobre todo en esta campaña y ya la anterior... ...la gente es muchísimo más generosa, en los primeros años... ...cierto es que había muchos juguetes que parecían que llevaban en un trastero... ...o en una guardilla o en un baúl durante muchos años... ...hasta que a nosotros nos los entregaron... ...pero ya los juguetes que hemos recibido este año son prácticamente todos juguetes... ...nuevos, todos con buen uso y todos juguetes que son dignos... ...para entregar a los niños de la ciudad que lo necesiten. Corazón de Torralavega es una ONG que a lo largo del año también desarrolla... ...diferentes iniciativas, vamos a recordar cuáles son las que se desarrollan... ...aunque recordamos que el llamamiento hoy es para la recogida de esos juguetes... ...para estas navidades, pero contarnos cuál es la actividad... ...y qué otras campañas se desarrollan a lo largo del año. Bueno, hemos hecho a lo largo de nuestra historia muchísimos proyectos... ...la recogida de juguetes en Navidad, la recogida de materiales escolar... ...y la entrega en los meses previos al inicio escolar, en septiembre... ...hicimos una recogida de alimentos que fue todo un hito en Cantabria... ...en la cual superamos los 55.292 kilos de alimento... ...uno por cada habitante de nuestra ciudad por aquel entonces... ...y hemos hecho también un programa de asistencia o de acompañamiento... ...domiciliario que fue todo un hito para... ...a nivel asistencial, tanto para nuestra ciudad como para nuestro país... ...porque era el primer programa que se hacía encaminado a acompañar a la gente... ...que así lo necesitaba, no tenía más tipo de asistencia médica o domiciliaria... ...era simplemente juntarnos con la gente mayor de nuestra ciudad... ...la gente que estaba sola, acompañarles, estar con ellos, hablar, charlar... ...y ese fue uno de los programas de los cuales nos sentimos más orgullosos... ...pero al final todos y cada uno de ellos han sido importantes para nosotros como asociación... ...para los 100 socios fundadores, para los que aquí trabajan día a día... ...como son Rosa, Yolanda o Jesús... ...y para los que estamos pues al final al frente de la asociación. ...voluntarios que si no fuese también por su labor son parte importante... ...esto no se podía desarrollar. Rosa, coméntanos los horarios... ...en los que la gente puede venir a este local a depositar esos juguetes... ...sabemos que los colegios se están solidarizando en esta causa... ...ya son varios centros los que ya se han acercado hasta estas instalaciones... ...en la calle Poeta José Luis Hidalgo... ...pero coméntanos esos horarios. Bueno pues esta semana estamos de recogida de juguetes... ...en horario de mañana de 11 a 1 y de 5 a 8... ...y mañana viernes acaba el plazo oficial de entrega de juguetes... ...ya la semana que viene el martes 18 por el horario de tarde empezaremos a repartir... ...y sí, lo que tú decías, este año la verdad es que muchos coles han colaborado... ...y estamos muy 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 contentos. ¿Y qué calidad o qué condiciones tienen que reunir esos juguetes pues para aceptarlos? Porque no vale traer un juguete cualquiera sino que tiene que estar en unas condiciones adecuadas... ...pues para el uso, ¿no? Sí, la verdad es que la mayoría de los casos los juguetes vienen bien... ...de todas maneras por eso estamos aquí para hacerles un filtro... ...y bueno pues también alguno pues lo apartamos... ...pero estamos contentos, la gente... ...a veces vienen a veces envueltos nuevos recién sin usar... ...pero vamos que el filtro le hacemos nosotras y la mayoría de los juguetes vienen en perfecto estado. Nada, vamos a hacer ese último llamamento a los espectadores, a la gente que nos pueda estar viendo... ...en estos momentos a que se solidaricen y contribuyan en esta labor social importante. Nada, os dejamos el micrófono para que lo hagáis vosotros mismos... ...y vamos a enseñarles a continuación la gran cantidad de juguetes que ya se han ido recogiendo. A ver, un llamamiento. Nada, pues lo primero dar las gracias a todos los que ya os habéis acercado a esta sede... ...entraernos los juguetes, este año ha sido espectacular la ayuda que hemos tenido... ...y a los que todavía no hayáis tenido tiempo, aquí estamos... ...vamos a estar hasta mañana recogiendo los juguetes... ...pero lógicamente la semana que viene si a alguien se le ha hecho tarde... ...también estamos con las puertas abiertas durante el tiempo del reparto... ...para poder recoger los juguetes que todavía queden. Ya lo saben, ahora vamos a ver todo lo que han conseguido reunir hasta estas horas... ...y que se sigan sumando más espectadores y más habitantes a esta campaña solidaria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video